La gente, la gente, la gente, la gente te amará por lo que eres y otros te odiarán por la misma razón. Acostúmbrate hombre, ya lo dice el maestro Cuco Sánchez en esa canción que tenemos de fondo y marco musical. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, amigas, amigos, hay que acostumbrarnos a que los que nos rodean, nos quieran, nos amen, nos estimen por los hechos, por las acciones que realizamos. Y del mismo modo, pues, también hay que acostumbrarnos a que otras personas nos odien, nos tengan resentimiento por la misma razón de ser como somos. Y acuérdense siempre, amigas, amigos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Reflexionando para vivir y ser mejor cada día.